¿Cuántos años lleva en esta tradición? 30 años, desde que los niños estaban pequeños. Yo lo hago... Pequeños empezamos a hacerlo y ahora ya lo estamos haciendo un poquito más grande. ¿Esta tradición no se está perdiendo? No, aquí no, porque mi mami era bien católica y mi mami me enseñó desde pequeña, que ella hacía los nacimientos pequeños, y ella era grande, y así fui yo también. ¿Sus hijos llevan los mismos pasos? Sí, a ellos les gusta también. Ellos me ayudan a elaborar, a... ¿cómo se llama? Arreglar, pues, arreglar las cosas. ¿Cuántos días le lleva a prepararlo? Casi toda una semana en eso, porque un día es una cosa, unas cosas se hacen y otro día otras cosas, y el pino lleva aparte otros trabajos también. Y casi todas unas semanas dolen eso, haciendo el nacimiento, porque hay que ir a trelacer, hay que ir a colocar las cosas ahí, para que queden bien. ¿Qué sabe de la Navidad? Qué buena, qué bonita, y que no hay que hacer cosas malas, solo cosas buenas. ¿Estar en familia? Sí. ¿Y de las comidas típicas de Navidad, qué sabe? Los tamales, los sándwiches, el queque, el pastel, por eso, y el pollo. ¿Siguiendo los pasos de sus padres, haciendo nacimientos? Sí. Siempre hacemos nacimientos. Es bien bonito, ¿her? Ego, que informe de Barrios en Cámara, Douglas Padilla, vía Visión Noticias. Gracias.